Creo que ya ha llegado la hora en nuestro país de modificar la legislación que regula el indulto para que éste no se pueda aplicar en casos de corrupción, de modificar y restringir los aforamientos en España, aforamientos que no solamente son de políticos y políticas, son también de muchos otros organismos constitucionales del Estado. No puede ser que se estén utilizando, como estamos viendo estos días en nuestro país, los aforamientos como una especie de protección ante casos de corrupción. La limitación y la reducción de los aforamientos en un país que tiene un número brutal de aforamientos tiene que restringirse exclusivamente al ejercicio del cargo que uno o una ocupa, nunca para protegerse ante presuntos casos de corrupción. Desde Sumar siempre hemos sido claros y claras, hay que ser implacables contra la corrupción, venga esta de donde venga. Unos pocos golfos estaban ganando dinero con mascarillas fake, estaban intentando lucrarse a costa de la muerte y la salud de la ciudadanía. Estos hechos merecen una absoluta reprobación, es gravísimo. Toda forma de corrupción es gravísima, pero la corrupción que se practicó en pandemia merece una reprobación todavía mayor. No nos vamos a dejar llevar por el último titular ni por el último tuit. Sé que es muy goloso lo que estamos viendo estos días en las páginas de los periódicos, en las radios, en todas las redes sociales, pero no lo vamos a hacer. Queremos ser prudentes y esperar que la investigación se lleve hasta el final. Vamos, por supuesto, a apoyar las comisiones de investigación que se practiquen en esta casa, centradas en estudiar las contrataciones de mascarillas y sin mirar el color corrupto del corrupto, de la corrupta, ni el nombre de la empresa, ni el nombre del corruptor. Desde Sumar, queremos dar un paso más allá. No se trata de castigar la corrupción ahora que ya se ha producido, sino que tenemos que poner los mecanismos para prevenir que esta no se produzca. Tenemos que retomar la normativa que regule los organismos de presión, los lobbies en nuestro país. Es clave que lo hagamos y tenemos que avanzar también en la despolitización de los órganos constitucionales. Y hablando de despolitización de los órganos constitucionales, la propuesta que queremos formular y que ya debería estar formulada en nuestro país es la creación de un organismo, un consejo de prevención de la corrupción, tal y como recomienda el Greco en el conjunto de sus Estados miembros. Gracias por ver el video.